Música 21 de marzo, miércoles santo El profeta Isaías nos habla del siervo de Yavén Son cantos que nos van anunciando la figura de ese siervo Que es el Mesías enviado por Dios Con una misión concreta en medio de las naciones Este siervo, elegido por Dios, está lleno de su espíritu Esa misión del siervo no será fácil El siervo camina hacia la muerte La misión que Dios le encomienda es ser luz de las naciones Para que la salvación de Dios alcance hasta el confín de la tierra No tendrá éxitos fáciles Le salvará la confianza en Dios Nuestra atención se centra estos días en este Jesús traicionado pero fiel Abandonado por todos pero que no pierde su confianza en el Padre A la vez que admiramos su camino fiel hacia la cruz No tendríamos que ser cada uno de nosotros seguidores del siervo Somos fieles como él Tal vez no tenemos momentos de crisis En que sentimos la fatiga del camino Y podemos llegar a dudar de si vale o no la pena Seguir con la misión del testimonio que estamos llamados a dar en este mundo Terminando ya la cuaresma Concluirá mañana por la tarde Jueves Santo en la misa vespertina Hasta mañana Hasta mañana si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!